El municipio de Santander de Quilichao tiene tres cerros tutelares, La Chapa, El Garrapatero y en esta oportunidad que vamos a subir a Monchique Los Tigres, así que todos ustedes acompáñenme a esta travesía aquí en la sección de Proclama Cauquivalle, un ticket por Colombia. Adentrándonos en el corazón del Cauca nos encontramos con el majestuoso Cerro Monchique, este está ubicado exactamente en el municipio de Santander de Quilichao. Esta imponente elevación natural, cubierta por exuberante vegetación, es un verdadero tesoro para la biodiversidad. Su cima ofrece vistas panorámicas que inspiran asombro, mientras que sus bosques albergan una rica variedad de especies, muchas de ellas únicas en el mundo. Estamos aquí frente al árbol de la vida, más conocido como el árbol parásita. Él consumió el árbol nativo que había y se adueñó y ahorita es el que existe, por eso le llaman el árbol de la vida. Explorar sus senderos es adentrarse en un mundo de maravillas naturales y una conexión profunda con la tierra. Desde la vereda del Guayabal empezamos la caminata, ya llevamos más de una hora caminando y llegamos a la primera cascada. Desde la cima del Cerro Monchique en Santander de Quilichao surge un vínculo profundo con la naturaleza. Vamos con un grupo potente, ya llegamos a otra cascada y aquí seguimos el recorrido, toda una travesía aquí en Santander de Quilichao. Cada paso revela la biodiversidad y grandeza de nuestro planeta. Este lugar nos llama a protegerlo y a escribir juntos un futuro de conservación y admiración por la tierra que compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!